En los últimos años a nivel nacional, el índice delictivo ha ido en aumento. Actualmente se tienen contabilizados más de 40 mil muertos en lo que va del sexenio. En México vivimos una situación paradójica. Por un lado, estamos expuestos a sobredosis de información sobre violencia y criminalidad. Pero a la vez, carecemos de la información más elemental. Esta situación, sin embargo, abona el sentimiento de desprotección que albergan la mayoría de los mexicanos. México evalúa, muestra un lado que hasta el momento no se había tomado en cuenta. La investigación se centra en las víctimas, tanto visibles como invisibles. Según el índice de víctimas visibles e invisibles, es la violencia la que debe estar en el centro de atención de la autoridad. Y es en los delitos violentos en donde se debe volcar los recursos institucionales, materiales y humanos del Estado mexicano. El riesgo de ser víctima del delito no se limita al ámbito patrimonial. También se pueden sufrir daños psicológicos y lesiones físicas e incluso encontrar la muerte. Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, dos de cada diez delitos son denunciados. Un porcentaje de los delitos nunca se hacen del conocimiento de las autoridades porque las víctimas no pueden o no quieren denunciarlos. Las víctimas visibles son aquellas que generalmente están consideradas en los registros y la política pública. Y las invisibles son las personas que sufren los efectos del crimen, pero que no son registradas o tomadas en cuenta al momento de medir el índice delictivo. En general, las personas que son afectadas de manera indirecta por la violencia y o el crimen no son tomadas en cuenta por las autoridades al momento de diseñar las políticas públicas o estrategias de combate a la delincuencia. En México, no se cuenta con registros de afectación a terceras personas a causa del delito, ya que la prevalencia delictiva que se registra solamente contempla a las víctimas que enfrentan directamente a los delincuentes. Esta cifra negra crea un sesgo al momento de crear estrategias e implementar acciones encaminadas al combate del crimen. El Estado debe redimensionar su estrategia. Se debe poner más énfasis en la atención de las víctimas, ya que la mayoría de ellas han sido sujetos de agresión en más de una ocasión. Si la autoridad puede dimensionar mejor el daño que los delitos están generando, también pueden llevar a cabo acciones que se acerquen más a las necesidades de la gente. La idea es que tanto las autoridades como la ciudadanía estén conscientes del número de personas que ven coartadas sus oportunidades a causa del crimen y que se trabaje en proponer acciones que además de revertir la ola de incidencias delictivas, minimicen los daños que acarrea.